La de arriba es la versión gallega y abajo la portuguesa. El poema se titula Aimañas o bien Amañas. Leo la primera estrofa, primero en gallego y después en portugués. Aimañas, cuando de su peto, son como un vellino. Amañas, de repente, en que son como un vellino. Esopro docemente el lixo del traje. Esopro cum dozura, fia por su casaco. Esaúdo o caminante con un brazo encollido. Esaúdo quem pasa como brazo encollido. E poño velas vírgulas, cando fago algún soneto. E poño velas vírgulas, se algún soneto faso. Evidentemente, esto es una tomadura de pelo. Esto, a mi entender, es una tomadura de pelo. Aquí tenemos una misma lengua, en dos variedades dialectales diferentes, pero con ortografías diferentes. Con ortografías, incluso si vamos a buscar una palabra bien diferenciada, por ejemplo, corazón. Y aquí, corazón, parece realmente una palabra muy diferente. Pero si vamos, si prescindimos de la grafía, y sin entrar ya en las variedades dialectales del norte de Portugal, que se acercan mucho a las gallegas, y viceversa, las del sur de Galicia, que se acercan mucho a las portuguesas, resulta que la pronunciación en un caso es corazón, y en otro corazón. La final es prácticamente igual, la nasalización final es prácticamente igual, pero en cambio la diferencia gráfica es enorme, radical.